y unos días acá entrando acá a esta pesa no sé es medio extraña aquí porque como que hay que salir para la carretera del costado y después meterse aquí este me parece que la pesa que hay me parece que creo que te pesa los los ejes por separado me parece pérdida de tiempo acá mis ejes están bien adelante tengo 10 10 y algo en el camión debo tener 32 y en el trailer también 32 y algo, 32.400 creo que estaba allá a uno lo hicieron parar ahí me parece me dijeron andá por ahí nomás que ahora ahora estamos contigo a ver acá como es loco esto yo no sé yo no veo señales en la piscina no hay nadie no, acá no, no, esto es una joda no, esto es una joda ya agarraron a uno agarraron a uno o sea ahora le de que le ponen le ponen verde para todo el mundo porque yo no veía ahí ningún policía en la camioneta no vi ningún policía en la camioneta haciendo señales o algo así que quién sabe y ahora y ahora cómo va a volver la ruta me perdí no, por allá por allá qué desastre estaba cerrada el otro día que pasé porque no ahí no hay no hay prepas me parece y solo hay cartel que dice todos los todos los camiones entren y aquí en la tableta me decía que me decía que venía una mesa que siguiera las las indicaciones en la ruta en la ruta decía que todos los camiones entren así que bueno perder el tiempo no más y se ve que se ve que ya ya la cerraron porque estos camiones ese camión que me pasó ahí este que me va a pasar la hora ya venían en el highway así que me imagino que cuando agarraron cuando agarraron a uno sobrepeso ahí o algo no sé qué era ahí me imagino que habrán apagado las luces que están en el cartel que dice todos los camiones entren y ya ningún camión estaba entrando los que estábamos ahí haciendo fila los que venían atrás mí en la fila pues obviamente tenían que seguir porque ya habíamos salido ya estábamos ahí seguimos bueno según el GPS dice que vamos a tener encontronazos de retrasos hasta de 30 minutos dice por alguna zona ahí no es una buena hora para atravesar Dallas son las 8 y media pero bueno todavía no acá esto es un poquito nomás acá parece este pedacito pero lo que estoy viendo el GPS está bastante rojo ya más llegando allá al centro así que vamos a ver qué es lo que está pasando que seguramente obviamente digamos es la hora no pero bueno a veces además de de la hora de la hora que más tráfico hay también a veces se suma algún accidente alguna cosita algún carro roto por el costado o bueno cosas verdad así que para aquellos que les gusta que les gusta que les guste que les guste la ruta las calles las bombitas semáforos así que bueno ahí vamos bueno poco a poco va llegando la fiesta del baile acá en este tramo dice que son 7 minutos de 7 minutos de retraso la fiesta Hay que tener cuidado porque Acá se te tiran Todo quiere ir adelante del camión Nadie quiere ir atrás La express line va más rápida Pero creo que se tranca más para adelante El carrito rojo ahí Se va para el costado Atendé muchachos Atendé Por un momento parece que ya se calma Pero no No, pero no Y el señalero para que se empurara un poco Ay, Dios Ya, nos jodimos La chance que tengo acá Es salir de ese camión No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Que toca bocina! ¡Movete! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasa que vos luces? ¡Llucecitas! ¡Policía! ¡Bombero! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba que nos fuimos! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Dejen de chusmear! ¡Vámonos! ¡Qué bajo! ¡Aquí hay otro accidente! ¡Ay Dios mío! ¡Un camión! ¡Veo un camión ahí! ¡De los rápidos! ¡De los veloces! ¡Sí señor! ¡Ahí veo un camión de los rápidos! ¡Eso! ¡T-F-Y! ¡Truck4U! ¡Esos son de los rápidos! ¡Los que les gusta! ¡Los que se crean rápidos! ¡Vamos! Bueno se viene otro, otro... otro contrachamiento ahora más adelante dice 21 minutos vamos a ver 20 minutos no tengo mucha bateria en la cámara ahora que estoy viendo así que espero que me de para para completar este tramo y terminar el video vamos a ver vamos a ver vamos a correr una línea porque no me gusta estar posicionado ahí en la izquierda tampoco no me gusta estar no me gusta estar no me gusta estar ¡Suscríbete al canal! 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 que joda esto acá tendría que haber pasado por lo menos dos horas antes así que para la próxima para la próxima ya sé que si entrego por la mañana allá y cargo como cargo después no me va a dar el tiempo tengo que cargar o el día anterior por supuesto o a primera hora de la mañana esta vez cargué como a las 9 y media tengo que cargar a las 7 y media 7, 7 por la mañana así que para la próxima voy a intentar llegar antes para poder entregar por la mañana por la tarde como saben cae el otro día de mañana ahora todavía dice 10 minutos de atraso queda según el gps y le creo porque todavía faltan los peor porque todavía falta llegar allá al 30 allá al medio así que ahí es donde debe estar ahí es donde debe estar trancado más que nada acá parece que se limpió pero no no sé qué no se termina aquí ya no se termina aquí ya no se termina aquí te arrancamos lo que pasa ¡Adiós! Lo que pasa cuando están los clientes adelante ¡Adiós! 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 Cuatro minutos todavía hay Vamos a ver Ahora me acuerdo que va a venir la parte aquella que en el otro video cuando pasé que había una trancadera bárbara y todo el mundo se colaba, ya me voy a colar yo Esta vez 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 me voy a colar yo Dale la concha de tu madre Yo 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 Tres un poco de tiempo. ¡Suscríbete! 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 Entonces acá Acá siempre, acá es una confusión del carajo acá Yo voy para aquí donde dice 35 East Pero no es en esta, es allá Aunque creo que en esta podría salir Bueno, el otro día dice lo mismo Acá también puedo salir Me voy bien, porque podría haber salido ahí Y ido por arriba Es lo mismo, pero... Pero creo que... A ver si hay menos tráfico por allá Creo que había menos tráfico por allá Creo que había menos tráfico por allá Entonces... Ahora... ¡Ah! ¡Qué cabrón! No me acuerdo si es para la derecha o para la izquierda acá No hay que... para la izquierda Ah, aquí Entonces aquí Uy, hay una frenada Se huele olor a Olor a quemado Quien sabe si hubo alguna frenada Ahí de camión, algo No sé Ay, Dios Menos mal que no nos toca Ahí por ahí Menos mal Se huele a goma quemada Así que Hay un camión Tengo que clavar los frenos ahí Ojalá que no le haya dado a nadie O me huevía Acá podía haber agarrado ya El carril de la izquierda Y voy a adelantar Un minuto por lo menos La gente ve que la luz de señal se está prendida Y que es la que quiere Bueno, gente Hasta la próxima Chau Whichever También se va a haber Abajando Que eso Un minuto por lo menos